Mi Box es un lanzamiento de Xiaomi el cual hace que tu televisión normal se haga en Smartphone TV. ¿Qué te parecería tener totalmente todas las condiciones de un smartphone en tu casa con solo conectar un dispositivo a la televisión? Vamos con esta nota, continuamos aquí en tu programa Cachet. Xiaomi Mi Box, el nuevo set Top Box 4K basado en Android TV. El Google I.O. 2016 ha arrancado de forma oficial y como es costumbre, en las dos horas que dura el K-Note inaugural apenas vemos que lo más importante que prepara la compañía de cara a este 2016. Por lo que es obvio que se dejen cosas de lado, pero que de igual forma son de llamar la atención. Tal es el caso de Xiaomi, que por medio de Hugo Barra nos adelantaban que hoy funcionaría parte de I.O. 2016 con un lanzamiento que se apoyaría en las plataformas para televisiones Android. El cual se ha hecho oficial bajo el nombre de Mi Box, Mi Box 4K y Android TV Smart TV. Mi Box es uno de los nuevos dispositivos que integrarán Android TV este año. Se trata de una caja que podrá conectar al televisor por medio de HDMI para así convertirla en un dispositivo 4K Android TV, lo que nos permitirá tener acceso a las aplicaciones del operativo, así como juegos y compatibilidad con smartphone y ChromeCats. Mi Box contará con su propio mando de Bluetooth con micrófono para activar funciones y búsqueda, muy al estilo de Apple TV. Además de que se podrá adquirir por separado el GamePad para los juegos de Play Store. También podremos encontrar un puerto USB para añadir contenidos por medio de un pen drive. Sus dimensiones son de 101 x 101 x 19.5 milímetros, con un peso de 176.5 gramos. Cuenta con resolución 4K y es compatible con señales de HDRK. Hasta el momento no hay precio ni fecha de disponibilidad, que se sabe que llegará más tardar este año. Nuevos televisores y Z-Stop Boxer Android TV Android TV, la plataforma creada por Google, basará televisores de Z-Stop Boxes, está recibiendo la incorporación de nuevos socios que fabricarán dispositivos basados en plataformas, a lo que se suma la compatibilidad de ChromeCats y las nuevas aplicaciones, además de que tendremos nuevas funciones de la mano de Android M. ¿Tú crees que Google no le quería hacer competencia en algún momento a WhatsApp? Pues ahora saca una nueva aplicación que se llama Aló, el cual es una mensajería instantánea donde puedes estar platicando con muchas personas durante un mismo grupo y también te pueden estar mandando imágenes y así Google te va a mandar también fotos las cuales tú les puedes responder. Vamos con esta nota, continuamos en tu programa Catchet. Aló, la nueva app de mensajería instantánea de Google con inteligencia artificial integrada. Alguien tendría duda de que Google no intentaría competir tarde o temprano con WhatsApp y aunque no tenemos datos de usuarios activos como tenemos de la reina de este sector, es probable que la app de los Mountain View no se acerquen en un número de usuarios a WhatsApp. Para hacerle frente a Google ha anunciado hoy Aló, otra app de mensajería instantánea pero con una vuelta de tuerca. Además de todo lo presenta en otras apps, Aló por ejemplo nos dejará cambiar el tamaño de los mensajes a enviar hasta crear uno de ellos llamado un Showed, nos sugerirá la respuesta a esas fotos que no pararán de llegarnos en funciones de lo que se vean en ellas o no permitirá, como no, interactuar con bots. Antes de nada no corras a Play Store ni App Store de iOS donde también estará disponible porque Aló todavía no está disponible, se lanzará durante este verano. Dicho esto, vamos a profundizar en qué hace especial a la apuesta de Google por un mercado tan complicado como es el de las apps de mensajería instantánea, ni un segundo más desperdiciado respondiendo a fotos. En las conversaciones entre dos o varias personas, lo que ofrece Aló son algunas opciones al menos curiosas. Por ejemplo, podremos deslizar el dedo por el lateral de la pantalla para ampliar el tamaño del mensaje que enviamos. Quizás más interesante resulta que Aló sugerirá respuestas a fotos recibidas en función de lo que vea en ellas. Un ahorro de tiempo que seguro más de uno agradecerá. También habrá un modo incógnito y mensajes efímeros Aló Snapchat. Pero lo más novedoso es que el nuevo Google Assistant estará integrado en Aló. Podremos abrir un chat directo con el asistente o incluso integrarlo en un grupo con otras personas para hacerle preguntas o interactuar con otras aplicaciones. La ventaja añadido es que el asistente puede tirar del contexto del chat para respondernos. La ventaja añadido es que el asistente puede tirar del contexto el chat para respondernos. E incluso podemos jugar con él a juegos simples. Como adivinar una película en base a emojions. Eso es lo poco que nos ha dejado ver en Google I.O. de este año. Así que para conocer la app más a fondo y ver cómo bien funciona la sugerencia de respuesta a foto, desde luego un gran paso para los que no paran de recibir memes y fotos de comida, tendremos que esperar a su lanzamiento. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Esto fue todo por hoy en tu programa Galle, te recuerdo las redes sociales Gache Canal 7, dale like a la página y déjanos todos tus comentarios y todos los temas que quiere que abordemos y con mucho gusto lo vamos a hacer. También está la página de internet www.canal7slp.com donde nos puedes ver completamente en vivo a partir de las 7 y media de la noche de lunes a viernes. Mi nombre es Daniela López y nos vemos a la próxima. ¡Suscríbete al canal!